Hola, hola mis queridos suscriptores de Lucy y Henry S.B. Ahora vamos a cocinar empanadas, pero no van a ser de plátano, sino van a ser de majoncho. Ya que mi suegra me ha mandado estos majonchos. Vamos a cortarle solo la puntita y lo vamos a poner a coser. Lo mismo que se hace con el plátano se hace con el majoncho, solo que la empanadita tiene mejor sabor. Son más ricas las empanadas de majoncho que las de plátano. Entonces las vamos a poner a coser. De aquí estoy cociendo mis frijolitos de esta semana, ya que no tenía frijoles. Ahora los pude ya conseguir y ya van a estar esos frijolitos. Mientras me voy a poner a hacer la leche. Como yo tengo solo leche en polvo, vamos a echarle un poquitito de leche y un poquitito de harina. A esta leche, ¿a qué le vamos a echar? Le vamos a poner un poquitito de harina. Puede ser maestena o la que ustedes tengan de preferencia. Yo ahorita creo que solo tengo harina de pan nada más. Así es que le voy a aplicar harina de pan. A algunas personas le ponen maicena, a otras le ponen harina de pan. Yo voy a usar harina de pan para hacer nuestra puleada. Y a eso le ponemos la canelita. Mientras que nuestros mojanchos están cocinando, pues yo preparo la poliada que va a llevar, mi gente. Este es azúcar. Yo le pongo poquito azúcar porque... Andrew y yo no podemos consumir mucha azúcar. Y esto lo vamos a cocinar a fuego lento, mi gente. Para que vean como ha quedado, eh. Pero ahorita porque no está cocinado. Esto es lo que va a llevar adentro nuestras empanadas. No estoy a llevar tiempo. Así es que voy a ir pausando, mi gente. Para que este video no me quede muy grandotote. Hay que sonreír. Ya saben ustedes que la sonrisa es saludable y es gratis. Nuestros mojanchos ya están, mi gente. Miren. Ya están. Ahorita voy a pelarlos y a triturarlos bien como masita. Y ya mi lechita ya está hecha también. Así es que ahorita solo vamos a hacer eso. Y vamos a empezar a hacer nuestras empanaditas. Bueno, mis queridos suscriptores. Ya tengo la masa preparada. Nos vamos a ayudar de un plastiquito. Si ustedes quieren. Si no, pues los vamos a preparar todas a mano. Sin plástico y sin nada. Yo en esta ocasión voy a usar un plastiquito. Y aquí le voy a poner mi mermelada. Y luego como un pastelito lo hacemos así. Solo que en esta ocasión. De ahí lo tomamos. Y empezamos a darle la forma de empanadita. Y la empanada va a quedar así, mi gente. ¿Ves? La empanada queda así. Si ustedes quieren, como digo, va. Se pueden ocupar un plastiquito. Si no, pues lo hacen a mano, va. Yo lo estoy haciendo con plastiquito. Porque mi mermelada está aguadita. No me gusta muy dura. Y voy a preparar la leche, va. Que esta es la leche poliada. O la poliada que le echamos a la... A la empanadita. Como ya dije, si ustedes quieren, pueden ayudar de un plastiquito. Si no, no. ¿Vean? Si ustedes pueden así a la pura mano, pues la hacen a la pura mano. Yo estoy usando un plastiquito. ¿Ve? Y mi empanada queda así. Allá tengo unas que están sofririendo. Y la otra que voy a echar. Nuestras empanaditas ya van a estar. Así es que ya van a ver la presentación. Así quedaron mis empanadas ya, mi gente linda. No sé si las pueden apreciar ahí. Aquí están las otras que se están friando. Y pues esta es la presentación ya de mis empanadas. Buen provecho, mi gente linda. Estas son empanadas de Mahoncho. Así es que es buen. Una con un azucarito y la otra sin azucarito. Así es que es buen provecho, mi gente linda. Que Dios me los bendiga y me los ampare a todos. Hagamos el bien y nos veamos a quien. Bendiciones en grande. Que Dios me los dé mucha salud en este día y todos los días. Adiós. Mi gente linda. Bendiciones.